Bienvenidos Teynos, bienvenidas y bienvenidos una vez más a Teynos Forever, su canal, nuestro canal. Semana 11 de Onda Nocturna y aquí está el Teynos para traer los desafíos correspondientes a esta que es una nueva semana de desafíos con Nora Knight. Como siempre les recuerdo que si es la primera vez que vienen por acá, pues me hagan el favor de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Además no se olviden que estamos en Instagram, Twitter y Twitch. En esta última plataforma hacemos directos los días lunes, miércoles y viernes en los que además de poder jugar conmigo tienen la oportunidad de ganar fabulosos premios. Dicho esto, comenzamos. Así como les dije en la intro de este video, vamos a revisar los desafíos de esta que es la semana 11 de Onda Nocturna Intermedia. Lo primero a saber es que estoy en rango 12, o sea, en el equivalente a rango 42. Recuerden que después del rango 30 se reinicia y lo que vamos gastando, lo que vamos ganando básicamente, perdón, gastando, lo que vamos ganando es puntos de respeto de intermedio. Así que yo estoy en el nivel 12. Ustedes podrían estar como en el nivel 13 o 14, ya que no he hecho yo los desafíos diarios. Algunos no lo he hecho. Vamos de inmediato entonces a revisar. El primero dice detonador mil puntos de reputación mata 150 enemigos con daño de explosión. Esto ya saben que se puede hacer con cualquier arma. Simplemente van a fusionar daño o los mods de frío con fuego y eso es el equivalente al daño de explosión con el cual deberán mandar 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 con el cual deberán matar 150 enemigos. Pero anda la lengua traba del técnico hoy, pero bueno, no importa. La siguiente animador, 4500 puntos, rellena completamente tres esculturas Ayatán. Vamos a hacer esto porque este desafío se hace rapidito aquí desde las máquinas o desde la máquina de los mods. Desde donde básicamente tenemos que llenar tres esculturas con esto que son, digamos, a ver, bueno, aquí vamos a darle a cualquier escultura. Le damos autoinstalar y ya con esto vamos cumpliendo este desafío. Aquí tengo otra. Vamos a darle. En realidad puede funcionar con cualquiera, con cualquiera de las esculturas que tienen por ahí. Ustedes sabrán a cual le quieren poner estas piedritas y va de viaje. Pues eso es todo. Ahí cumplimos ese desafío. Vamos a revisar ahora el siguiente que es precisamente. A ver. Ah, bueno, ya con ese ya subí un nivel más. Miren. Ok, el siguiente dice. ¿Qué dice? Completa cinco escaneos para el Cephalon Cimarys. El Cephalon Cimarys ya saben que lo encuentran en cualquier repetidor del juego, en cualquiera de los repetidores. Repetidores Trata es el más recomendable porque es el que tienen acceso todos. Van donde el Cephalon o pueden acceder desde aquí también, desde la máquina de sindicato. Van donde el Cephalon Cimarys. Aquí les pregunta. Visita el Cephalon Cimarys. Y van a pedirle que les dé un enemigo para escanear. Escanean cinco. Ya saben que esta misión se restaura cada 24 horas. Y pues con eso habrán cumplido con este desafío. El siguiente operativo completa tres misiones de espionaje. Ahí no hay mucho que explicar. Pues básicamente puede ser cualquier misión de espionaje del mapa. O inclusive se las pueden buscar aquí. Eso es lo que yo siempre hago. Aquí hay una encambria en la tierra. Miren, hay una hora 21 minutos. Bien, pueden hacer esta. Tres espionajes ahí. Cumplen el desafío. Además pueden sacar algo de basurita prime o alguna pieza en especial que estén buscando. Por eso es que lo hago ahí yo. El siguiente pescador venusiano. 4.500 puntos. Atrapa seis cervopeces raros en los valles del orbe. Aquí básicamente es ir a los valles del orbe. Como dice el desafío a través de Venus. Podemos entrar por fortuna o directamente a los valles. Recomendable ir en modo solo. Ya saben que mínimo necesitan el equipo de pesca para poder realizar este desafío. Y lo otro, el otro consejo a saber es que peces o cervopeces raros van a encontrar siempre en las cuevas. Esto se puede potenciar si llevan básicamente un centinela. El Oxilus que ando yo ahora mismo. Miren instalado. Que me anda acompañando ahorita. Lo ando buildeando. De hecho para compartirles mi build en los próximos días. El Oxilus básicamente les permite que vayan a hacer esta pesca mucho más fácil. Ya que además de indicarle donde hay peces. También no será necesario que gasten en tintes. Ya que el trabajo lo hace el centinela por nosotros. ¿Qué otro desafío tenemos aquí? Seguidor completa 10 misiones de sindicato. ¿Dónde encontramos las misiones de sindicato? Pues básicamente aquí en el menú. El menú y ahí me lo pasé. Aquí en el menú donde encontramos también lo que es santuario de élite y santuario normal. Entonces aquí debajo están 9 misiones de sindicato. Deberían de tener 12 si son de los que tienen activos 4 sindicatos. En el mío tengo activos solo 3. Hacen las 9 pero bien los puede invitar un compañero de escuadrón para cumplir con la 10. Si es que lo quieren hacer el desafío hoy mismo. Aunque no hay ninguna prisa en realidad. El siguiente desafío. El camino menos transitado. Completa 5 misiones del camino de acero. Aquí pues necesitarán haber completado de previo todo el mapa para poder acceder a través de aquí. Miren a lo que son las misiones del camino de acero. Lo activan. Y pues ya realizan el desafío que les pide Nora Knight. Que simplemente será hacer 5 misiones. Pueden hacer cualquiera. Y el último completa 10 misiones pesadillas de cualquier tipo. Aquí ya saben que lo que tenemos que ubicar dentro de todo el mapa estelar. Son precisamente las misiones pesadillas que están indicadas. Espérenme que me voy a cambiar a las misiones normales. Y aquí están. Miren las misiones pesadillas están indicadas con ese símbolo. Ahí. Captura por ejemplo modo contra el reloj. Ya saben que son misiones pesadillas. Porque tienen alguna digamos. Alguna afectación dirigida hacia nosotros. En este caso vamos a ir contra el reloj. En otra puede ser de que nos vaya quitando vida. O sea que nos vaya restando vida. En otra que peleemos contra la gravedad. Bueno eso va variando. Simplemente van a buscar las misiones que tienen ese símbolo. Aquí está otra. Modo fuga de energía. Ahí nos va mermando la energía. Mientras vamos haciendo la misión. Y son pues algunas que otras cosas que tratan de digamos complicar un poquito esto que nos va proponiendo el juego. Pero bueno en realidad son bastante fáciles. Esos son los desafíos para esta semana. Me parecen bastante básicos y sencillos. Lo siguiente será revisar las ofrendas de respeto. Lo primero. Ya saben los mods de siempre. Detector de saqueo, tirador certero, rotura de escudos, radar enemigo y algunos ahí para warframes. Priorizaría en mi caso tirador certero si es que no lo tienen. Sobre todo si piensan ir a la cacería o al asesinato de idolones. Un montón de planos de casco. Ya saben que esto es puro fashion frame. Está para lo que quieran ustedes estar coleccionando estos cascos. Como en mi caso eso es lo que estoy haciendo. E igualmente hay pieles aquí para la Hec y para la Greenlock. Dos armas primarias que pueden ser bastante interesantes. Pauman ya saben que siempre lo vamos a encontrar aquí. Su plano principal en el mercado por créditos. Catalizador Orokin y reactor Orokin para esas builds que vamos a necesitar ir haciendo. Y para ampliar la capacidad de los mods. Tanto de las armas como de los warframes respectivamente. Extracto de Nitaim. La forma más fácil de conseguir este recurso que es súper necesario para algunas armas y para algunos warframes. Para la construcción ¿verdad? Cuba. Ya saben que nunca recomiendo que consigan Cuba a través de este método. Pero están en la libertad de hacerlo ustedes. Una decoración de trampa de sifón cinético. Fashion frame para nuestro orbitador. El plano de daga cerámica. Plano de espada de calor. Y plano de espada pangolín. Tres armas que si no les gustan por lo menos para maestría. Un fluff de power de graal. Ya saben que esto es un muñequito. Un peluchito de adorno para nuestro orbitador. Y finalmente la mazmorra de Nihil. Que es esa botella a través de la cual vamos a acceder al asesinato. O a la misión de asesinato de este jefe. El cual nos dropea la espada pesada vítrica. O en su defecto. Si ya la hicimos una vez. Pues nos va a regalar un mod agrietado. Estos son los desafíos de la semana 11. Así que yo les deseo muchísima suerte. En esto que andan todavía. O a estos tecnos que todavía andan completando. Y que no han llegado al rango 30. Hasta aquí el video jóvenes tecnos. Como siempre les pido. Su amor Prime con sus likes. Con sus comentarios. Desde ya les deseo una feliz semana. Mañana vamos con más videos. Cuídense mucho. Y como siempre. Nos vemos pronto. Pronto.